Una amistad de 33 años. Uf, hace 33 años de verdad, ¿no? Exactamente. Y como en estos momentos que tener esa sensación de que de verdad la amistad viene del amor. Porque es de verdad, es un amor de verdad. O sea, yo amo a este tipo, ¿qué hago? Un día domingo. Entonces, llego a... Del avión, del chito. Del avión dejé la maleta y de una a la calle 75 con quinta, con cuarta, que ahí vivía María C. Y ahí tuve la suerte de conocer a María C. Y de verdad, María C es encantadora. Y cuando uno dice que una persona es encantadora... Una sensación... Pues es que nos teníamos que conocer. O sea, teníamos que encontrarnos, ya estaba... Estaba escrito. Pero ahí no se puede ir. Y él, no me quiero ir. Y entonces había que convencer a David Stiebel. Por favor, dime cómo me dijiste. Y yo le digo, no. No puedo decirlo. No puedo decirlo. No se puede, ¿no? Pero le dije, mira, cuando estés cariñosa con él. Para que más o menos ustedes en casa lo entiendan. Pero cuando estés cariñosa con él, le dicen. Bueno, vamos a hacer esto. No tenemos un stage manager. No hay aquí nadie que sepa de eso. Y a mí se me tin el bombillito. ¿Cómo que no? Ahí está César Escola. Él sabe de comedia musical. Él puede ser nuestro stage manager. Conoce la obra. Sabe cuál es el ritmo. ¿Vos crees que César se va a quedar? No, pues proponele a ver de pronto. Y así fue. María C. y el maestro Escola han estado en las buenas y en las malas. Yo conocí Nueva York por primera vez de la mano de ella. Ay, pasamos rico. No fuimos, no fuimos a Nueva York en una semana salida. Es decir, por eso yo te decía, para mí César fue un apoyo fundamental cuando David. Cosas que eran momentos muy difíciles. Pasamos momentos también muy complicados. Todos los días diciendo, oye, aquí estoy. Ni diciendo, a ver, ¿dónde está el amigo? No, uno sabe que está. Y que el día que uno necesita, ahí está. A la hora que sea, como sea, para las que sea. Yo sé que cuento con César. Se nota que nos queremos, ¿no? Ay, sí. Ahora somos unos señores mayores. Divinos. Bien blanco el pelo, bien bonito. ¡Oh!